venga venga que pasó como anda amigo ahora pues oiga el rancherito mucho gusto un placer en conocerlo aquí adelante de su pueblo y me da gusto aquí con toda la gente serán recibimiento y venemos de estados unidos vale vale decimos allá un aplauso por favor para mi amigo que estoy muy contento aquí de verlo bueno pues nada más que nada este muchas gracias ahí por la gente que está acá verdad ya que yo tuve una inconveniencia ahora entonces tuve que salir entonces no pues bienvenido aquí a la tienda de canagláis bueno que en paz descanse verdad ya que ella fue la que me dio esa oportunidad para empezar a proyectar lo de la música verdad y pues llegó con usted verdad ese ese hermoso talento que tengo y pues se decidió venir verdad ya que hemos tenido una conversación y pues la gente no lo creía entonces la gente no lo creía decía que estábamos diciendo solo casaca como decía la gente no el rancherito es mentiroso decía entonces yo ya no les dije nada entonces cabal se nos dio y creo que veníamos del igualito el sombrero del mismo color no pues ya estaba bienvenido y como lo he dicho yo aquí pues arre para adelante ya está bien no no a ver que aquí dice decían casaca que es casaca como mentiras cuentos como mentiras ya aprendí una frase decían casaca entonces yo le puse a una mujer me decías pura casaca me decías pura casaca que serían puras mentiras y como diríamos cuando yo si te correspondía cuando yo si te amaba no 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 pues este va ya traigo unos temites ahí que vamos a empezar vamos a grabar juntos algunos temas hay que grabar juntos esa es la intención la intención es de sacar una roleta que usted ya ya la tiene va de hecho solo eso escucho en mi carro cuando voy a todo volumen va eso la gente se cae viendo y dice quien viene ahí es la que dice se equivocan yo sigo siendo de rancho esa la vamos a lanzar hijo onda ahí está se basa a todos los que nos están viendo de hecho ahí sí mil disculpas por la tardanza vaya que como les había comentado tuve un malentendido en el camino verdad y pues lamentablemente no pudieron ir a apoyarme ahí los de la policía nacional civil va entonces bueno pues esto es así hay que darle para adelante y pues bienvenido aquí a la tienda de Canaglaes y pues muy contento y pues la verdad yo nunca pensé que iban a conocerlas en persona va porque la gente dice también lo acompaña un cantante si así es yo creo que su nombre todavía no no lo sé cómo se llama Iván Flores Iván Flores dice bueno pues no pues igual bienvenido acá a la tienda de Canaglaes aquí estamos un aplauso para Iván Flores claro que sí lo pueden seguir en sus redes sociales como Iván Flores si no estoy mal oficial en estas dos páginas te están viendo más de 30 mil personas qué les puedes decir a ellos hoy que es una realidad que vino Humberto que no te hablaron casacas y tú que no le hablabas casacas a las personas eso es dale dale no no pues la verdad hoy sí tenés derecho de darles duro rancherito no pues la verdad las personas que no confían en nosotros más que todo en lo que estamos haciendo pues yo no les voy a decir nada verdad porque no me gusta criticar porque la única persona que va a juzgar aquí es Dios entonces no pues la verdad yo muy contento porque él se decidió venir y yo desde que empecé él se comunicó conmigo y me dijo mira vamos a tener una plática y vamos a hacer una negociación en Cobán perfecto y entonces en el parque de Cobán yo hice un video donde estaba diciendo que también este de este Walter Villatoro otros cantantes me estaban ahí sus representantes también nos estaban hablando sobre eso la gente decía que era pura mentira pero no aquí está el resultado de lo que nosotros decíamos así que bienvenido gracias muchas gracias yo creo que en realidad pues cuando uno empieza una carrera musical y te lo digo rancherito también es una experiencia mía cuando yo empecé allá en el rancho allá en Michoacán la gente de mucha gente decía no pues cómo vas a llegar si tú eres tu jefe tu papá es pobre no tiene dinero somos humildes éramos humildes gente pobre entonces dicen pues se necesita dinero pero créanme no es dinero lo que se necesita es mucha fe mucha fe de energía mucha pasión levantarte temprano este buscarle grabar música ¿verdad? y que a la gente le caigas bien que le gustes que le agradees y no a toda la gente le vas a caer bien imagínate que le cayeras bien que le cayeras bien a toda la gente serían mundialmente un exitazo entonces vas a una ciudad se llena el concierto y por la calle hay muchos autos gente que anda en otras cosas trabajando entonces no a toda la gente le caes bien y eso pues olvídate ahorita mañana muchos va a salir muchos memes he visto que ya te ponen ahí este con unos pies ahí como de con una cola de no sé qué y te ponen como un como un este una lagartiga y digo vaya la raza como como pierden hasta ni como dicen ni les duele perder su tiempo estar dibujando ahí pero no la verdad este mis respetos y me da gusto este me siento bien contento y pues como se llama eso que dijiste que vienes a invitar a comer el mentado caquique y el caldo de macuy caquique el caquique y el caldo de macuy y eso el caquique de que es como es de chunto más que todo allá le dicen guajolote guajolote nosotros le hicimos ya pavo en estados unidos le dicen pavo allá también es pavo de hecho de hecho en estados unidos hay un día que se festeja el día del pavo que es el día de acción de gracias usted sabe el día de acción de gracias y ahí le dan a los pavos con todo este en estados unidos pero no pues entonces vamos a probarlo a ver adelante no quieres escuchar rosas rojas no ah pues por supuesto pero si tienen como un este lo que es la pista pues tranquilos aquí ahorita si tienen la letra yo me aviento un pedacito ahí le ayudo también si tienes el gugo ahí la letra la tienen en gugo yo creo que la letra la tenemos coordinada no pues puedes bajar la letra de gugo a ver si está por ahí rosas rojas letra estamos contentos contentos oye una pregunta y aquí como le dicen aquí guaro no pero tecomate se llama su su ah viene del del maya si del maya yo lo reconozco que le dicen su lo que es chiapas oaxaca o sea de chiapas hacia lo que es el sur el su arriba el cucha dijo ahora te voy a echar un traguito hay algo que inviten así muy tradicional una gallo una galleta una galleta una galleta ¿qué le trae boja a Humberto Plancar? ¿qué es? ¿qué es? boja es una bebida es el cuisco más o menos más o menos más de 30 mil personas están viendo muchas bendiciones muchas bendiciones paisanos arriba los chapines les digo yo chapinesio así que estamos bien contentos aquí en el área de Cobán ya sabes pues fue el trayecto desde Estados Unidos a Chiapas trabajé y luego me vine para acá y pues quitamos humildemente con Rancherito Calibes ojalá no te hagan memes ahorita con Rosas Rojas ya estamos expuestos desde la vida todo viejón desde que yo cuando dije que iba a venir para acá también mucha gente me dijo no pues ¿para qué vas a ver? dicen que ¿para qué vas a ver ese patojo? decían también así no sé qué significa pero ahí está ahí está te vas a ver a ver si no te visea como está de frente la bocina a lo mejor que no la pusieran tan de frente mijo para que no vise el micrófono así como así de ladito apuntando ándale así ya no así ya no te visea así ya no visea sí porque de frente sí visea sí 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 3, 2, 1 yo creo que con eso ya sí para que ya podemos echarnos ahí el micrófono porque no tenemos otro si no estoy mal había otro pero no tengo batería ah perfecto vaya bueno pues luego lo debo entonces porque me das hora del almuerzo y yo tengo hambre ¿listo? no me la sé yo a ver a ver cómo me sale porque un verso y uno acá no démosle ahí doble doble vámonos a ver el chile puede salir ese es donde está el primero el uno ¿no? yo lo sigo esta canción va dedicada para todos los enamorados va bien Rancherito Calibre 58 la música ¿no? no sé si te de mí tú pienses mi sentimiento de empezar la amistad que hemos tenido para mí es algo más mi dentro de mí ha sido una gran necesidad de tenerte aquí cerca de poderte acariciar cuando a veces platicamos quiero hablarte de mi amor pero no puedo sacar esas palabras de mi voz por eso quiero decirte a través de esta canción lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón y con esta rosa roja donde ya tengo presente mi amor a cambio de nada si un día llegas a quererte como yo te estoy queriendo y ya necesito verte y con esta rosa roja y he venido a confesarte que de ti me he enamorado siento que mi pecho estalla siempre te digo te amo ser el hombre más feliz y ves y esta canción va para todos enamorados estoy nuevamente enamorado si enamorado enamorado y échale rancherito y échale y con esta rosa roja y con esta rosa roja donde ya tengo presente mi amor a cambio de nada si un día llegas a quererte como yo te estoy quererte como yo te estoy queriendo que ya necesito verte recibe estas rosas rojas con ellas vengo a ofrecerte mi amor a cambio de nada si un día llegas a quererme como yo te estoy queriendo ser el hombre más feliz lo importante es estar a gusto yo sé que se van a desatar los memes por la falla pero no importa falta de show viejo yo quiero que la gente viva la vida y la disfrute nos van a dar un regalo un corte un que? un corte 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 acá en la tienda de Canalize nosotros diseñamos los cortes todo lo que miras acá es diseño de nuestra afinada madre que murió hace un mes si supe ella es mi esposa y también ya está en el ámbito del diseño ella diseña estos estas carteras que son de exportación que van a Estados Unidos y hacemos oficialmente la entrega de parte de Marian para Humberto Francarte hay un regalo una cartera un aplauso gracias muchachos un aplauso gracias muchas gracias muchas gracias yo lo bendiga 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 yo lo bendiga yo lo bendiga yo lo bendiga y yo lo bendiga y yo lo bendiga yo lo bendiga y yo creyendo que ella se fijara en mi pues te la regale Se ve bien en su pecho, te dije sin derecho Porque se fue rojada y con el mismo alas yo que la regué Era del signo Lila, el que yo quise ayer Era del signo Lila, el sol y confesé Y si cualquiera se quiere la vida, dígale De ayer yo me quedé llorando Fuente entre la basura, la medalla miré Estoy arrepentido de haberte confundido Porque le di un regalo y aunque no lo fuera, fantasía es Pero bien en su pueblo se va a manchar su pecho Era del signo Lila, el que yo quise ayer Era del signo Lila, el sol y confesé Y si cualquiera se quiere la vida, dígale Que ayer yo me quedé llorando Fuente entre la basura, la medalla miré Era del signo Lila, el que yo quise ayer Era del signo Lila, el sol y confesé Y si cualquiera se quiere la vida, dígale Y si cualquiera se quiere la vida, dígale Que ayer yo me quedé llorando Fuente entre la basura, la medalla miré Era del signo Lila, el sol y confesé Era del signo Lila, el sol y confesé Era del signo Lila, el sol y confesé Y si cualquiera se quiere la vida, dígale Que ayer yo me quedé llorando Gracias Bueno, que prosigue, nos vamos a la casa de RG Studios Ánimo, ánimo, muchas gracias Que piensan estos dos muchachos De tres muchachos, aquí está David Martínez El gallo El Pueblo, no sé si llamará por ahí Que piensan estos de la juventud Debe tener un regalo A ver, que pasó A ver, un regalo Ahí está, ahí está Coca, vení para acá Gracias Es un regalo para Rancheritos Ahí está, un regalo para Rancheritos Ahí está, un regalo para Rancheritos Un vecino vende sombreros, saca la par Un placer, gracias Otro Vamos a amar a los dos, se está pidiendo mucho acá No trae la pista No trae la pista Esta la cantamos, eh Si, con calma, no se preocupen Me hacían la pregunta de que opinaban estos muchachos Pues este Si Este Nada más que les, este, como marca Hay una cosa que se llama copyright Que luego les tumba la transmisión a ellos, si Tiene que ser como una ¿Pregrabado o pregrabado? O sea, lo quitan ustedes No, si ahorita nos echamos Solo que le llamemos al cantante Este, me decías de lo que opino Miren, yo pienso que En mi opinión Este Yo creo que por algo estoy aquí, no Este, yo pienso que El viaje ha sido muy largo Lo que estoy haciendo aquí no es una broma Verdad, este, mucha gente Lo ve así, mucha gente Nos tira mucho, muchas cosas en redes sociales Ahí me decían, pero que vas a hacer A Cobán, si El rancherito no sirve, si Si me entiendes Y fíjate, muchos Eh, se dividen las opiniones Eh, pero yo pienso que Por algo estoy aquí, en Cobán La pregunta está contestada No necesito decir más Los muchachos tienen mucho talento Y lo más importante, muchachos Es que tengan ganas Que nunca pierdan la ilusión La pasión Aunque la gente diga que no se puede Ustedes para adelante Nada es perfecto Se nos olvidan las canciones a los artistas A veces en el escenario uno se cae La gente se burla de uno Yo me he caído tres veces en mi carrera Así cantando me caigo Y otro día me dicen Andaba borracho, andaba bolo Como dicen ustedes, ¿no? Andaba bien bolo, ¿no? Lo que pasa es que hoy estás cansado Y das un mal paso Así que, ¡Arriba los chapines, sí señor! ¡Puro para adelante, oiga! Ánimo Rancherito Rancherito cabide, 58 y puro ¡Bien, rapá! Eso ¡Venga, ándele pues! ¡Ándele pues! ¡Eso! ¡Eso, venga! ¡Vamos, ¿cómo se hace? ¡Ya está! ¡Acá! Están llamando Oh, le llamó la novia aquí Venga No Nadie ha sido como tú Nadie ha llegado Donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo Que tú, amor, amor Sí Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se duraron De mí Y me hicieron llorar Muchas veces solo En cambio tú Tienes mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Eres mi agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Has convertido en mi religión Hay una tara que en mi corazón Todas las noches te pido Te amo Te quiero Y cielo Te adoro ¡Eso! ¡Vaya! Salud para mi compadre ¡Bien! Puro Rachelito Calibre 58 Hijos de 7x4 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya le voy a hacer! A ustedes me agarro mi cinto ¡Eso es el estilo Rachelito! ¡Otra vez! Ahora pues ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burla ¡Venga!